bienvenidos a vivir nos ves una semana más aquí estamos y estoy muy feliz de compartir hoy contigo cómo hacemos para internacionalizar nuestra empresa o bien cuando queremos hacer negocios fuera de nuestras fronteras os voy a dar algunos de los tips que creo que son importantes y aunque este tema lógicamente es un tema tan intenso y que tiene mucha amiga llevo 22 años casi 22 años en el tema la verdad es que tiene su tiempo y es un tema muy extenso pero sí que me gustaría daros algunos tips algunos tips si estáis sintiendo la necesidad de ir a otro mercado o de expandir vuestras fronteras con vuestros productos vuestros servicios quizás es importante que tengamos esto en cuenta una de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta es hacer un estudio de mercado y realmente seleccionar los mercados donde nos queremos concentrar cuidado con pensar no yo voy al mundo y así tal cual no recuerdo que cuando empecé en este tema del comercio internacional había mucha gente que pensaba bueno yo lo que quiero es ir al mundo y se querían ir al mundo y punto bueno pues cuidadito con eso porque si no si te quieres comer todo el pastel de una te puedes empachar es mucho mejor coger un pequeño trabajo primero otro trozo mi consejo es que te con centres en uno o dos países y después de tres o cinco años vayas al siguiente porque digo esto de tres o cinco años no es por decirlo porque me gusten los números aunque son números que me encantan el 3 y el 5 pero tiene mucho más y es porque por mi experiencia realmente es unos 3 o 5 de 3 a 5 años hasta que realmente se consolida tu imagen tu empresa tu marca tu producto en un mercado determinado con lo cual es importante darse ese tiempo y es mejor comerse ese pastelito poquito a poco y realmente cuando llegues a un mercado que llegues para quedarte en lugar de realmente ver como he visto en algunas ocasiones personas que han corrido demasiado han querido comerse demasiadas cosas al mismo tiempo y al final ha resultado en que no les ha salido muy bien la jugada entonces realmente tú cuando vas fuera quieres ir sobre seguro así que yo te aconsejo que elijas uno o dos mercados otra de las cosas que hay que tener muy en cuenta diría la segunda cosa es ser culturalmente sensible porque digo esto mirad conocí una vez una empresa de moda que quise hacer un desfile de moda fantástico y vendía muchísimo en un mercado determinado y ocurrió que ese año decidieron en particular crear cerrar el desfile con ropa de baño y en este país el ver tanta piel fuera no está muy bien considerado y la imagen de esta empresa se consideró que bajó muchísimo porque habían ofendido a las personas de ese mercado entonces tenemos que ser culturalmente sensibles y ver si ese producto en realidad es un producto que se ajusta a ese mercado y que no haga sentir a las personas incómodos así que es importante que estas cosas las tengamos en cuenta y por eso es bueno aprender acerca de la cultura y a esto me lleva al siguiente punto siempre es bueno que nos apoyemos en los expertos en las personas que ya están en este mercado es importante que consultemos que las personas que ya saben porque nos pueden orientar de cuáles son las mejores fórmulas para poder adentrarnos en ese mercado de una manera segura y de una manera que realmente no ofendamos las sensibilidades de las personas y que además vayamos a ganar y a triunfar así que si a veces estás pensando en comer de todo el pastel tú solito mejor compartirlo con otros y mejor apoyarse en personas que nos puedan aconsejar muchísimo mejor para eso están las oficinas comerciales las cámaras de comercio donde puedes tener conversaciones con expertos que llevan tiempo viviendo en esos mercados y te pueden orientar mucho mejor de cómo hacer las cosas importantísimo también por favor aprender la lengua sabéis que la lengua nos conecta con los demás por lo tanto cuando pides ir a un mercado es mucho mejor que decidas también aprender la lengua y aunque sea una lengua muy difícil porque has decidido ir a un mercado asiático o un mercado africano pues aunque sean unas palabritas pues no va mal que las aprendamos porque realmente es un gran rompehielos así que os aconsejo también eso de realmente aprender la lengua y además así te vas a sentir mucho más cómodo porque sabrás lo que te están diciendo como lo dicen y te podrás expresar al final mejor y aunque utilices la lengua quizás de negocios como puede ser el inglés está bien que aprendas algo de la lengua local para que realmente conectes mejor con esas personas es muy bueno también establecer las relaciones correctas lo que se llama también partnerships tener los socios adecuados muchas veces cuando vamos a un mercado la gente nos dice no no yo puedo abarcar todo el mercado lo he visto muchas veces que alguien dice no no yo quiero exclusividad para todos mercados yo les distribuyo por todo el mercado cuidadito con eso en el caso de eeuu yo identifico cinco mercados distintos y es muy difícil abarcarlos todos porque no es lo mismo hacer negocios en la costa oeste que la costa este florida es un mercado aparte texas es distinto lo que es el midwest que sería chicago michigan y todos los estados que están aquí son muy diferentes con lo cual es importante que cuando alguien venga a querer hacer negocios con nosotros o queremos crear ese tipo de estructuras de partenariado o de socios locales que tengamos en cuenta que es mucho mejor dividirlos por regiones y no por todo el mercado si alguien te dice no no yo te venden todo el mercado africano es un continente con muchos países 54 así que yo considero que es mejor dividirlo en regiones y tener personas de confianza aquí también es cierto que hay veces que hay que besar a muchos sapos hasta encontrar el príncipe y que hasta que encuentres a tu partner perfecto pues quizá cuesta tiempo pero si lo encuentras se puede que sea una relación fantástica y que se vaya desarrollando una confianza especial así que es bueno siempre rodearse de personas en algunos de los mercados incluso cuando haces inversiones o quieres crear una empresa incluso se te exige que un 20 o hasta un 50 por ciento de la empresa esté en manos de locales con lo cual es importante también entender cuál es la idiosincrasia de ese mercado para que realmente te funcione bien cuando haces ese tipo de inversión también es importante que en el materia de marketing nos centremos en el marketing de una estrategia internacional es importante tener este tipo de sistemas en marcha hoy por hoy es muchísimo más fácil que cuando yo empecé porque lógicamente todo el mundo digital hace que sí que el marketing sea de carácter internacional pero antiguamente habían fórmulas que había que adaptar a los países y aún así todavía es importante que a veces tengamos una agencia de marketing local que nos pueda apoyar en cómo hacer las cosas offline cuando no estás en red qué hacer en los mercados y cuáles son pues todas esas particularidades del mercado del lugar donde tú quieres ir y es importante aunque lógicamente hay plataformas que son globales y que te ayudan a quedar a conocer el producto es importante también que tú quieras vender tu producto a la gente de allí con lo cual que te interés cómo hacerlo y cómo hacerlo de la mejor manera posible así que todo esto es muy importante a tenerlo en cuenta porque sin el marketing porque tengas un producto magnífico o un servicio maravilloso es importante que lo sepas vender da igual que sea un producto da igual que sea un servicio o que seas tú el que quiere ir al mercado también te tienes que vender bien y ya por último importantísimo es tener un sistema de facturación y de pagos que se ajuste a el mercado porque mira yo recuerdo que cuando vine aquí a eeuu muchas de las personas los importadores los distribuidores con los que trabajábamos tenían alergia a las cartas de crédito y que no les gustaba nada y sin embargo en europa era algo que estaba súper bien considerado y era normal así que es importante tener claro cuáles son las fórmulas de pago que más se ajustan al mercado también entender cuáles son los términos de pago también que se ajustan al mercado aquí es muy normal pagar un 50 por ciento por adelantado la gente no se siente ofendida sin embargo en españa quizás pedir estas cantidades por adelantado no puede igual no se siente la gente tan cómoda haciéndolo así que es importante tener estas peculiaridades hoy por hoy gracias a la tecnología los sistemas de pago pues han sido mucho más fáciles ahora mismo pues porque tienes guay tienes vivo tienes paypal puedes trabajar con gente de todo el mundo a nivel global y es mucho más sencillo y muchísimo más fácil pero sí que está muy bien que también entiendas cuáles son las particularidades y cuáles son las fórmulas de pago que más se ajustan a ese mercado al que tú quieres ir para hacer las cosas de una manera mucho más eficiente y efectiva bueno yo creo que eso es todo por hoy porque como digo el tema es muy amplio y si tenéis alguna cosa más que quisierais saber pues estaré feliz de contestar vuestras preguntas y o si no la sé pues daros quién os puede o qué recursos podéis utilizar qué libros o qué plataformas os pueden explicar qué es lo que queréis hacer exactamente para mí eso es todo por hoy espero veros la semana próxima no olvidéis que os quiero muchísimo y como siempre es un placer y os veo la semana próxima